Todas las personas que suben videos a YouTube quieren que su video se vuelva viral, llegue a muchísimas personas y a veces nos sentimos frustrados porque nuestro video no alcanza las visualizaciones que queremos. Empezamos a cuestionar si es por nuestro contenido, si es por la portada, bueno todo esto influye, pero también hay algo que influye muchísimo que nuestro video tenga o no tenga impacto y es la manera como estamos subiendo el video. No simplemente es seleccionar el archivo desde el computador, darle subir, publicar y listo. Hay que tener en cuenta una serie de pasos que hoy te voy a enseñar. Hoy te voy a explicar ese paso a paso que debes seguir para que tu video tenga mucho más alcance. Así que te invito a que te quedes durante todo el video, te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones y de esta manera estés muy pendiente de todo el material que estoy subiendo. Yo soy Edwin Arenas y de una vez empezamos con el video. Como primer paso vas a ingresar a tu canal de YouTube y te vas a dirigir a esta parte, la camarita donde dice crear y vas a cliquear donde dice subir video. Aquí aparece de una vez la opción de seleccionar archivos y te vas a ir donde tienes el video. En este caso yo por acá tengo una carpeta, video para subir y te quiero explicar algo. Yo por acá ya tengo en un Word cómo se va a llamar el video. En este caso se va a llamar cómo crear las mejores miniaturas para YouTube sin programas. ¿Cuál es la recomendación que yo te hago? Que tanto a la portada como al video le coloques es el mismo nombre. ¿Por qué razón? Porque es que todo esto al momento de subirlo pasa a ser parte de los metadatos y de toda esa información que el algoritmo de YouTube utiliza para posicionar tu video. Así que utiliza el nombre de la portada también para llamar así el video, el archivo de video y el archivo de la imagen de la portada. Pasa que por ejemplo vamos a subir un video y se le coloca video 001 o video portadas en este caso y no colocamos el nombre tal cual como va a ser el del nombre, el del título del video y lo mismo pasa con la portada. Así que recomendación, colócale el nombre al video y a la portada tal cual como vas a llamar al video en YouTube. Seleccionas el video, en este caso es este video, le das a abrir y esperas a que YouTube ya empiece a subir el video, te va a salir esa pantalla. Bueno yo siempre tengo en Word cómo organizo en Word pues obviamente cómo va a ser el nombre del video y la descripción en un blog de notas. Bueno aquí en el blog de notas tengo las etiquetas, ahorita te voy a hablar acerca de eso. Cómo crear las mejores miniaturas para YouTube sin programas. Entonces simplemente voy a copiar aquí mi nombre y lo voy a pegar. Me gusta ponerle emojis porque eso hace que de una u otra forma sean diferentes a los demás títulos. Eso es algo que muchos youtubers lo hacen así que no está de más la recomendación. Bueno ahora por acá la descripción, yo voy a seleccionar todo esto porque todo esto es la descripción. La recomendación es que te tomes tu tiempo para hacer una buena descripción, porque la verdad que la descripción también tiene que ver mucho con el tema de que tu video se posicione o no, porque la información que coloques allí en la descripción, obviamente el algoritmo de YouTube lo va a utilizar para que la gente encuentre más rápido tu video o de una mejor forma. Bueno aquí lo voy a organizar, voy a leer que esté bien organizado. Listo, ya organicé la descripción. Aquí en esta parte siempre coloco unos hashtags relacionados obviamente con el video. Bueno ya teniendo entonces aquí el título y la descripción, vas a bajar y vas a buscar la miniatura. Vas a seleccionar la miniatura. Aquí la tengo. Recuerda que la miniatura no puede pasar más de una mega. Si pesa más de una mega, obviamente no la vas a poder subir. Así que procura que pese menos de una mega. ¿Listo? Bueno, aquí en listas seleccionas la lista en que quieras colocar tu video. Si tienes listas, yo personalmente no tengo. Te voy a explicar rápidamente qué son las listas. Por ejemplo, con mi canal. Mi canal es un canal de tutoriales, donde pues enseño diferentes softwares. Word, Excel, PowerPoint, programas de Adobe, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Illustrator. Entonces, yo podría hacer listas, por ejemplo, que digan tutoriales de programas de Adobe, tutoriales de Word, tutoriales de Excel. Y obviamente estarían clasificándose los videos según el listado. Pero en este caso yo no las manejo. Pero si hay muchas personas que las suelen hacer, entonces ahí está la recomendación. Ya tú determinas si lo haces o no. En esta parte, muy, muy importante. Muchas personas no se detienen a ver este tema. Y es que si colocas que sí está creado para niños, YouTube va a ser muy estricto con el contenido. Porque le estás diciendo a YouTube, sí, tranquilo. Mi contenido también es para niños. Y obviamente hay contenido que no es para niños. El contenido para niños es un poco más delicado y más sensible. Entonces, la recomendación es que si no es contenido para niños, no coloques que sí es contenido para niños. Simplemente coloca que no y listo. No va a pasar nada. Porque si colocas que sí, YouTube va a ser más estricto con tu video y lo va a revisar de una manera más minuciosa, obviamente. Para que el contenido que le llegue a los pequeños sea el adecuado. Bueno, bajamos por acá. Mi video incluye contenido promocional. Esto es cuando hacemos publicidad directa. Cuando una marca nos contacta para que en nuestro video anunciemos algún producto, alguna marca como tal. Allí es donde se cliquea. Cuando queremos colocar capítulos automáticos. En este caso no tiene capítulos automáticos. Si quieren saber cómo colocar los capítulos automáticos, háganmelo saber en los comentarios y les estaré haciendo un video al respecto. Bueno, llegamos a una parte muy interesante que me gusta mucho y son las etiquetas. A través de las etiquetas nos pueden encontrar mucho más fácil, mucho más rápido. Así que la recomendación es que redacten unas buenas etiquetas. Yo tengo una extensión de Google Chrome que se llama VidaIQ. Es gratis, la pueden descargar. Y esta extensión nos sugiere algunas etiquetas. Entonces simplemente es como darle más acá, más y más. Refrescar etiquetas y nos va a botar más etiquetas relacionadas con el tema que estamos tratando. Por ejemplo, si se dan cuenta, cómo hacer miniaturas para YouTube, cómo crear miniaturas para YouTube, miniaturas para YouTube. Estas son etiquetas relacionadas con lo que estamos haciendo. Así que ustedes pueden colocar las etiquetas aquí que consideren. 500 palabras como máximo y ustedes determinan qué etiquetas les gustan. Yo también tengo por acá mis etiquetas en el blog de notas donde las he creado con anterioridad. Si has llegado hasta esta parte del video, quiere decir que te está gustando. Seguramente te va a servir. Así que te invito a que te suscribas a mi canal. Actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de todos los videos que estoy subiendo. Que sé que te van a servir muchísimo. Así que no olvides suscribirte. Listo, entonces ya teniendo las etiquetas simplemente pasas a esta parte que también es muy importante. Y es la certificación de subtítulos e idioma. En este caso dice idioma del video. Yo elijo siempre el idioma que es. Porque es que esto nos permite entrar más en contacto o tener un contacto también con las personas que tienen problemas auditivos. Para que ellos nos vean a través de los subtítulos. Aquí esta opción de lugar y fecha de grabación. Yo realmente no la utilizo. Muchas personas si les gusta colocar la fecha en que grabaron, la ubicación. Yo no lo hago. Pero igual no está de más si lo quieren hacer. En esta parte la categoría. O sea, elijan bien la categoría. Porque eso también va a ayudar a que YouTube nos posicione nuestro video según lo que están buscando las personas. En este caso, lo mío es educación. Está por acá ciencia y tecnología, ciencia y animación, comedia, deportes, entretenimiento. Lo mío es educación. Estoy enseñando a personas a crear miniaturas increíbles sin programas. Entonces es educación. Los comentarios. Yo siempre lo dejo acá en dejar pendientes de revisión los comentarios que pueden ser inapropiados. Hay comentarios algo inapropiados. Y YouTube ya tiene identificadas las palabras que son inapropiadas. Así que cuando hay una palabra inapropiada, YouTube lo deja para revisión. Para que tú como creador de contenido, como el dueño de canal. Decidas si sí quieres que esté o no esté ese comentario en tu canal. Yo lo dejo acá en dejar pendientes de revisión. Es lo mejor. Y ordenar por mejores comentarios. Siempre que subimos un video tenemos que mostrar lo mejor de ese video, ¿cierto? Entonces los mejores comentarios en la parte de arriba. Por acá en elementos del video encontramos subtítulos que ya tenemos, pantallas finales y tarjetas. Las tarjetas, ¿qué son? Las tarjetas son, estamos viendo un video y por ahí en la parte superior derecha aparece una tarjetita donde dice otro video. Por ejemplo, el creador de contenido está diciendo, y por acá les voy a dejar este video donde pueden aprender tal cosa. Y ahí en la parte de arriba aparece la tarjeta. Esas son las tarjetas. Yo en este video no voy a agregar tarjeta, pero sí voy a agregar pantalla final. Y la pantalla final es que cuando está finalizando el video aparece otro video del canal que el youtuber está sugiriendo. En este caso yo les voy a explicar de qué se trata. Voy a darle aquí a añadir. Tenemos la opción de colocar dos videos, un video más la pantalla de suscripción. Yo por acá tengo este, que es un solo video y la pantalla para que se suscriban. En el video yo estoy hablando de cómo hacer miniaturas sin utilizar programas, utilizando una página que se llama Canva. Y también voy a aprovechar para dejar otro video donde enseño a hacer intros o a crear videos con Canva. Por acá está. Entonces la persona que está viendo cómo hacer portadas con Canva se puede interesar en aprender a crear y editar intros con Canva. Entonces ahí lo dejo para que la persona clique en ese otro video y obviamente pues sigan visitando mi canal. Y aparece aquí el botoncito de suscribirse con la imagen del canal. Aquí se le da a guardar y listo. En comprobación, esta es una herramienta que tiene YouTube, ya hace un par de años la tiene. Y es que YouTube aquí comprueba de manera rápida que tu video no tenga ningún problema de copyright. Es decir, por ejemplo, la música que estás utilizando de fondo, los videos que puedes utilizar. Bueno, en fin, que todo lo que esté utilizando esté libre de derechos de autor, no tenga problemas de copyright. Sin embargo, puede que después, así y aquí diga que no hay ningún problema, puede que después detecten un problema. Eso puede pasar. Y a la gran mayoría de los YouTubers se les ha pasado. Así que la recomendación es que se trabaje con material 100% propio. En esta parte donde dice visibilidad, ya es la última parte en donde se puede colocar público. Pero, ¿qué pasa? Yo recomiendo que se programe. Muchos dirán, ¿pero para qué programarlo? Según he podido investigar de muchísimos YouTubers, grandes YouTubers, recomiendan programar. Así sea solamente 15 minutos o media hora. Porque en ese tiempo, también, pues YouTube va a analizar mejor la información que está en la descripción, en el título, en la portada. Y va a posesionar de una mejor manera tu video. Así que yo siempre lo programo. En este caso, yo lo voy a subir ahorita mismo, 17. Pero son las 5, 2 de la tarde. Y simplemente le voy a decir que lo suba a las 5, 30. Esto es hora militar. Así que esta no nos sirve. Es las 17, 17, 30. Listo. Entonces, yo lo quiero subir a las 17, 30. Que vienen siendo las 5 y 30. Dentro de 28 minutos. Reviso que esté 17 de septiembre a las 5, 30. Reviso que todo esté perfecto. También me voy por acá. La comprobación bien. Elementos. O sea, están las pantallas finales. Los detalles. El título. La descripción. La portada. Ahora sí. Programar. Y esperamos. YouTube ya aquí nos envía el enlace. Y nos dice. Ya está allí. Tú como dueño del canal puedes ver el video. Pero las personas no lo pueden ver hasta que no sean las 5, 30. Así que voy a clicar acá. Listo. Aquí aparece el video. Aparece como privado. Por el momento va a aparecer como privado. Hasta que no sean las 5, 30 no queda público. Bueno, reviso. Miren aquí está en la descripción. Los enlaces a otros tutoriales. Bueno. Me parece chévere. Voy a darle a reproducir. Uno de los principales problemas que se presentan cuando vamos a subir un video. Bueno. Ahí está el video. Aquí le podemos dar cerrar. No pasa nada. Y en el contenido principal del canal va a aparecer programado. Por acá también te voy a dejar este video. Y es como crear las mejores miniaturas para YouTube sin programas. El mismo video que estoy subiendo en este tutorial. Para que lo veas. Sé que te va a servir muchísimo. Y también te invito a que te suscribas a mi canal. Actives la campanita de notificaciones. Para que estés muy al pendiente de todo el material que estoy subiendo. Que sé que te va a servir muchísimo. Muchas gracias por ver mis videos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.